La Universidad para Padres llegará a Maynard ISD este sábado 25 de febrero y nos gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes por participar en la encuesta de la Universidad para Padres de Maynard ISD. Ustedes lo pidieron y nosotros los escuchamos. Maynard ISD traerá nuestra primera conferencia anual de Universidad para Padres y todo gracias a ustedes. Reserva la fecha y prepárate para experimentar una conferencia de clase mundial dedicada a nuestros padres y estudiantes sobre temas basados en los resultados de la encuesta. Esta conferencia lo ayudará a usted y a su estudiante a estar preparados y brindará información valiosa que nos ayudará a crecer juntos y garantizará que usted y sus estudiantes tengan todo lo que necesitan para tener un buen éxito. Maynard ISD se compromete a brindar a nuestras familias información valiosa y la capacitación necesaria para una transición sin problemas mientras asistan a Maynard ISD.